y me he quemado hola a todos qué tal estáis cómo lleva la semana yo súper bien ahí estuve en la playa y me he quemado y mal hecho por mí ya me veis que estoy sin ropa de esta mente disculparme pero es que lo que menos me apetece es ponerme ropa estoy súper rojo así que el vídeo de hoy va enfocado a este problema a las quemaduras producidas por el sol si te interesa quédate porque te voy a explicar cómo tratarlas como como cuidar de ellas qué hacer después que no hace creo que es un vídeo bastante interesante y por lo todo lo demás y súper bien os mando muchísimos besitos a todos mis beauty y si eres nuevo pues quédate que seguro que te parece interesante el vídeo vamos a comenzar con el comienzo con el principio que es una quemadura solar las quemaduras en la piel es una reacción inflamatoria producida por la exposición solar por la radiación de los rayos UV en concreto los UVB son los que producen las quemaduras en la piel vale en la piel en este momento está en su peor momento tiene una crisis ha colapsado así que hay que cuidarla hay que mimarla y no seguir agrediéndola ahora voy a explicar qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer la manera más sencilla de identificar que no hemos quemado o que no estamos quemando es un enrojecimiento en la piel es una inflamación es una sensación un poco de picazón cuando empezamos ya a pasar tu disposición solar vas a empezar a sentir como que la piel te pica como que se queda tirante porque empieza a deshidratarse si te pasa realmente tú mismo debes valorar si debes ir a algún centro ambulatorio algún hospital para que te vean los profesionales vale este vídeo no tiene nada que ver con las atenciones que te pueden dar los profesionales en mente es una información de una sobreexposición solar digamos bajita normal vale si es algo muy muy fuerte pues obviamente tu sentido común te dirá que vayas a un profesional vale puedes conseguir también que te salgan ampollas esas cosas no hay que tocarlas vale las consecuencias de una sobreexposición solar de una quemadura es que vamos a favorecer el envejecimiento cutáneo vamos a provocar que aparezcan arrugas que aparezcan las flacidez manchas solares todo este daño solar es acumulativo es decir que esto no se resetea con el tiempo con el invierno no se va acumulando y cuantas más veces te queme cuantas más veces te expongas al sol más papeleta para esa lotería del posible problema de piel ese día que ha vuelto de la playa o de la piscina o del campo de hacer alguna actividad que te has quemado es muy importante que empieces a cuidar la piel desde desde ya una vez que llegas a casa te quitan la ropa y te vas a la ducha la ducha entiendo que te has quemado porque seguramente sea una estación un poco más calurosa ya sea la primavera el invierno principios de otoño en este caso lo que te recomiendo es que no utilices el agua muy caliente el agua tibia y si estás en verano y lo soporta a la temperatura fría que sale del edifo sería lo ideal vale es importante que nos retiremos el resto de protector solar la sudoración el resto de sal de la playa la arena o el cloro de la piscina o el propio sudor que si hemos tenido una actividad al aire libre elegir un limpiador para la piel y para la cara en este momento es muy importante porque lo que queremos evitar es que la piel siga irritándose siga inflamándose y sigamos maltratando la piel ahora hay que cuidarla como la piel de un bebé si es nuestra prioridad yo lo voy a comprar aún no lo tengo porque es que debe probar muestras me ha encantado y me ha funcionado de maravilla para justo esto vale esto me lo dio una amiga una muestrecita de un laboratorio que se llama viplas es un laboratorio de farmacia es hecho en españa y es un gel en aceite es un óleo gel de baño esto no lleva jabón vale tampoco lleva sulfato digamos algo parecido a un aceite limpiador para la primera para el primer paso de la doble limpieza facial pero llevado al cuerpo esto va genial porque nos va a ayudar muchísimo a levantar ese protector solar y a levantar toda la suciedad de la playa ya os he dicho pero sin resecar es para pieles atópicas no lleva perfume no lleva sulfatos es decir no no lleva ciertos agentes que normalmente encontramos en la cosmética los geles y está genial para estos momentos de crisis de nuestra piel como puede ser el momento después de la quemadura vale así que lo en cuanto pueda ir a comprarlo yo lo enseñaré si eres una persona que tiene por ejemplo la espalda que tienen mucha tendencia acnéica pues suavemente lo ideal sería un gel para bebés un gel para piel atópica ya sabes que yo el que utiliza es el del mercadona de bebés pieles atópicas funcionan súper bien y ese pues te va a resecar un poquito menos vale ese día la cara igual yo utilicé simplemente este gel también en la cara como si fuese un aceite limpiado un aceite limpiador que luego emulsionan con el agua y ahí me quedé vale si tú eres una piel que necesitas un poco más de limpieza porque tu piel un poquito más acnéica pues con un limpiador espumoso pero de manera muy suave muy poquita cantidad vale simplemente para evitar que los comedones por ejemplo a la hora de la ducha es muy importante que es que estos días no sólo a el día de la quemadura sino estos días pero estos próximos días evites exfoliar la piel evite la fricción si tus toallas son muy muy poco suave utiliza más más suavizante todo lo que sea lo más gentil se catea golpecitos vale yo estoy en casa ya me está ayudando estoy evitando la ropa originalmente el comienzo de mi canal yo siempre empecé así te voy a explicar por qué rápidamente tampoco me quiero enrollar mucho para mí esto súper neutro aquí no hay distracciones tampoco estoy enseñando cacho no estoy aquí para que dé a lo bueno que estoy porque soy un creído no es el caso es simplemente esto es lo más neutro que puedes tener no hay distracciones por los colores de la ropa ni por las marcas ni nada simplemente es mi piel y el canal hablamos de piel así que los productos todas las cosas básicamente los protagonistas en el contenido del vídeo esta ha sido mi visión original de cómo quiero que como me gustaría que mi canal seguiese pero bueno hoy especialmente porque es que quiero evitar el roce en las zonas que tengo la piel quemada que estoy viendo que estoy rojito tengo buen color pero esto no es saludable no hay moreno sano ni rojito sano vale eso que os quede en la mente después de la limpieza ya llega el momento de los cuidados de la hidratación es muy importante que también te hidrates tanto la piel de manera tópica y tu cuerpo de manera oral vale especialmente la piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo y para su buen funcionamiento necesita grandes cantidades de agua así que en esta parte del vídeo lo que te voy a enseñar es a planificar qué producto vas a utilizar para tus beneficios y para el cuidado de tu piel que sepas que tu piel quemada no estos ingredientes no van a no van a repararla no van a resetear la piel la piel se va a reparar por sí sola pero bueno vamos a intentar ayudarlo y evitar empeorar el tema dentro de la selección de ingredientes que podemos incorporar en esa parte de hidratación es decir nuestra piel necesita mucha hidratación necesitan mucha mucha agua hay ingredientes que también nos van a ayudar también a calmar esa sensación de irritación esa inflamación esa rojez y ayudarla a mantener el agua como por ejemplo puede ser el ácido hialurónico en estos momentos tu mejor amigo es el ácido hialurónico de independientemente del peso molecular que sea te va a venir bien porque es un retensor de agua va a retener agua y la va a dejar en la piel el mayor tiempo posible la vitamina b5 es muy reparadora hay fórmulas como por ejemplo de ordinaria que encontraréis un serum que es de ácido hialurónico con vitamina b5 está ideal para utilizarlo en tu escote en las zonas que está ya es quemado y en el rostro por ejemplo vale luego enseñaré varios productos que yo estoy utilizando para que te sigan de referencia pero ahora mismo estoy hablando de los ingredientes alguna fórmula que incorpore la cerámide actualmente puede venir muy bien ya que lo que va a ayudarnos es a reparar esa función barrera de la piel porque se ha agredido por la exposición solar la centella asiática también es un ingrediente que nos puede nos puede resultar interesante la niacinamida en dosis bajas también tiene esa propiedad descalmante antiinflamatoria que también nos va a venir bien incluso la baba de caracol la mucina de caracol también es muy reparadora los geles de aloe vera en el gel de aloe vera cosmético el que tú compras que viene en cierta proporción ya dependerá de su si tu piel tolera las altas los altos porcentajes de aloe vera o no en mi caso a mí la aloe vera altos porcentajes me irrita más la piel vale así que en este caso yo lo edito pero sé que muchos de vosotros que os viene muy bien incorporar geles de aloe vera después te voy a decir lo que no debes hacer vale el gel de aloe vera tiene unos compuestos que también van a ayudarnos a calmar la piel e incluso tiene ciertas propiedades antiinflamatorias que nos va a venir muy bien en este caso es muy importante siempre utilizar el sentido común y cosas que no debemos aplicar en estos momentos en estos primeros días hasta que la piel se calme pues son ingredientes que nos van potencialmente a irritar la piel como puede ser la fragancia los aceites esenciales ingredientes activos potentes irritantes como por ejemplo pueden ser los retinoides la vitamina c pura el ácido el ascórbico alfa hidrosiácido beta hidrosiácido agentes exfoliantes físicos afecta agentes exfoliantes químicos y la comida ni se te ocurra ponerte pepino ni se te ocurra coge una pita de aloe vera y ponerte todavía corta yo no te lo recomiendo para nada es bastante probable que te irriten más la piel y te hagan más daño el aloe vera lo tengo casi dentro de la categoría de comida porque es algo casero que hacemos nosotros para empezar el aloe vera tiene tiene una parte que hay que no sé la creo que se llama la aloeína que es un ingrediente altamente irritante para la piel y eso hay que hay que quitárselo con la pista cortada dejarla reposar no sé si una noche entera algo así vale hay que hay que hacer un proceso antes de utilizarla directamente pero ya os digo es mucho más sencillo los geles de aloe vera son súper baratos los del mercado de comprar uno mantenerlo en la nevera fresquito que esto también viene muy bien que también es un punto que quiero quiero hablar también hay algunos geles que nos dan una falsa sensación de frescor como por ejemplo pueden ser geles que contengan unos altos porcentajes de alcoholes e incluso el mentol en estos casos altas concentraciones de alcohol pueden ser un poco secantes y el mentol puede darnos la falsa sensación de frescor pero realmente es un ingrediente irritante el frío el fresco los fríos si no viene bien para calmar esa sensación de calor de irritación de quemazón y de inflamación pero el hielo no no apliques hielo no apliques un trozo de pepino congelado es mejor que utilices frío ya sea porque guardes el el serum en la crema el tónico la esencia la nevera y esté fresquito o porque pongan un poquito de agua fría o agua fría con un hielo y cojas un pañito y ese pañito húmedo fresquito que lo vayas aplicando vale esa esa gasa lo que sea eso sí te viene bien pero no directamente pasarte un hielo por la piel porque no es recomendable pues bueno ahora voy a enseñar rápidamente algunos algunos productos que yo he incorporado o utilizo o incorporaría en el caso de estar como yo estoy que sea chicharro del sol malagueño bueno como después de la limpieza pues puede utilizar algún tónico yo tengo varios tónicos que son aquí en estos momentos la sencillez es algo positivo ya hemos hablado ya ahora varias veces de que algunos productos a priori puede parecer que son muy pobres de ingredientes activos que son muy sencillos pero esa sensibilidad esa sencillez no va a venir bien en estos casos que lo que queremos es hidratación y cero irritación así que esto es un tónico que es súper hidratante es de las firmas es de las firmas y oris vale y estos aguachirri como lleva lleva un polisacárido algo parecido al ácido hialurónico así que nos va a venir muy bien incluso fresquito de la nevera ya sabéis que a mí las cosas fresquitas me encantan fuera vienen súper bien aplicando estas cositas ahora que tenemos la piel muy maltratada y necesito de nuestros cuidados de nuestros minutos ya estáis viendo que no estoy arrastrando ni tirando simplemente estoy suavemente incorporando el tónico este tónicos hay varios hay otro que también utiliza ya que es el tónico de arroz de i'm from es un tónico bifásico que es mucho más rico lo agita es para que las dos partes las dos fases se emulsionen y es una es un tónico súper hidratante súper calmante y es un tónico un poquito más lechoso y más nutritivo no voy a aplicar también por la zona de aquí me hacha un poquito más porque de verdad que me viene bien es que me echarra y lo veo que luego salen manchas y pecas y la he cagado lo siento piel otra manera sencilla de refrescar durante el día pues serían las típicas brumas estas de agua termal las que no llevan perfume mercadona tiene una pero tiene perfume encantaría esa versión pero sin el perfume sería muy bueno para estos momentos esto lo podéis guardar la nevera está en concreto del arroz posee que la hay de muchos laboratorios y esto es ahora mismo maravilla porque te está hidratando la piel la está te favorece también de las propiedades calmantes de las aguas termales y esto no aporta ningún tipo de grasa ni es comedogénico ni tiene perfume ni va a irritar la piel al contrario esto lo va a calmar y si la guardas en la nevera mejor todavía otro tónico que normalmente que es un tónico muy sencillo es el de la nege el cringe skin refiner en este caso es un tónico muy nutritivo muy hidratante que también va a dejar esa cava protectora que va a evitar que la piel siga deshidratándose y en este caso esta sencillez de este producto nos viene también bien vale luego el siguiente paso pues un producto que ahora mismo viene fenomenal es el mineral 89 de bichy esto me lo mandaron ellos y la verdad que me está gustando bastante es un gel muy hidratante con hialurónico con un 89 por ciento también de agua termal de nuevo agua termal volcánica de bichy que lo que va a llevar no es justo a calmar la piel a mimarla no estáis viendo son pasos que estoy añadiendo agua 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 a mi piel cualquier serum que tengas que contenga ácido hialurónico pues te va a venir fenomenal este en concreto es el ácido hialurónico marino de di ordinari y este otro es coreano de la firma orinbe vale solo 22 ser un muy sencillito pero que son de ácido hialurónico en este caso este de bajo peso molecular por eso es tan acuoso y este es un poquito más viscosito porque ya te lleva este lleva ya un ácido hialurónico de mayor peso molecular y tiene esa propiedad mayor propiedad de calificante una vez que hemos aplicado algún serum hidratante vamos a elegir una crema hidratante que nos venga bien para estos momentos nuestros de crisis ahora mismo a la hora de elegir la crema hidratante que nos vamos a utilizar estos próximos días pues ya os digo cremas que sean muy sencillitas que vendría muy bien si tienen los factores naturales hidratantes de nuestra piel ceramidas que lleva ácido hialurónico que cree una capa un poquito un poquito oclusiva para evitar la evaporación tras epidémica si tu piel tiende a tener granito una crema que sea no comedogénica aún ya tú sabes más o menos qué fórmulas vienen mejor o no por qué tipo de piel yo como siempre os digo la crema hidratante de ordinari esto para mí es un fondo de armario esto siempre lo utilizo en momentos de crisis ya sea porque me he hecho una exfoliación química o en este caso porque me quema la piel con el sol vale y otra opción sería antes de la crema sería poner un poquito de after zoom de velocidad corporal después después del sol como por ejemplo está también que estos son muestres citas que tengo del arroz por 6 así que yo también anoche me lo aplique un poquito por aquí porque me vino bien vale pero bueno con los pasos que estamos haciendo con nuestro tónico hidratante con nuestro serum y con nuestra cremita hay suficiente hidratación vale si te quieres aplicar más capas pues tampoco como pasarela ya depende un poco de tus necesidades para que mantiene una esta la textura que tiene esta cremita lo vamos a trabajar un poquito los dedos para que al principio se pone como blanquecina después ya se queda integrada en la piel y viene súper bien nos viene bien que no tenga ingredientes activos irritantes nos viene bien que no tengas fragancia en estos casos y nos viene bien que tenga los ingredientes naturales de los factores naturales de la hidratación de la piel solo en hecho es muy suave sin factor que se ejecutó el nombre de la crema vamos a aplicarla si tienes alguna mascarilla de estas de tela con que sean hidratantes de ácido alurónico o de emociones de caracol que también las hay así pues creo que también es un buen momento de después del serum te la pones en esta mascarilla antes del serum te la puedes aplicar esa mascarilla y bueno puede ser el paso del serum o luego añadir otro serum más para reforzar hoy los cuidados de la piel y la hidratación pues bueno por la noche si quieres luego utilizar si tu piel es un poquito más seca o más madura luego quiere utilizar algún aceite facial lo podrías utilizar en este caso para la noche vale si es por el día ahora mismo lo que tienes que evitar es la exposición solar por favor no vuelvas a ir hoy a la piscina a la playa a la montaña o a seguir en bicicleta para seguir quemándote porque es que tu piel está muy debilitada ahora mismo no tiene esa capacidad de reparación de protección que tenía antes de la quemadura ahora mismo lo que menos necesita es que sigamos ahí metiendo el dedito en la llaga vamos a ponernos gorro vamos a utilizar especialmente el filtro solar el fotoprotector tanto en la cara como en el cuerpo si además podemos cubrirnos con prendas que tapen nuestro cuerpo mejor que mejor o utilizar gorras y gorros y demás vale pañuelos ya lo que quieras utilizar pero cúbrete cuida tu piel ahora mismo ten cuidado incluso las zonas de las ventanas de la casa si sales a atender que esas 15 o 20 minutos que estaba entrando y saliendo evita todo eso vale cosa que también debemos evitar creo que también interesante de decir aparte de los exfoliantes aparte de exfoliar la piel de utilizar prendas cómodas prendas suaves que no friccionen demasiado evitar la depilación por cera la depilación por la máquina que tira que se llama silkypil que es como que va tirando todo lo que te puede irritar incluso afeitar que si puedes evitar esos primeros días que la piel está muy inflamada todo esto mejor que mejor yo entiendo que la gente que tenga que trabajar tenga que afeitarse poco mucho cuidadito con mucho cuidadito de evitar seguir irritando la piel la la el afeitarse no deja de ser una exfoliación física hecha con una con una con una cuchilla ya mismo tu piel no necesita eso mantenerte muy hidratado de ver mucha agua también muy importante como he dicho anteriormente para que la piel funcione bien necesita agua y en estos casos que la piel está deshidratada y está en modo reparación mejor que mejor aportar un extra de agua no te va a hacer ningún daño simplemente te va a ayudar a que tu piel se repare más rápidamente luego lo que he dicho al principio si ves que consideras que esto es una quemadura que no es normal que una quemadura a de que normal entenderme el término normal vale pero es una quemadura que ha pasado un poquito ese límite que tú piensas que debe de verlo en la farmacia que de hecho un vistazo que te recomienden en el centro de salud eso es el sentido común y habrá momentos que por ejemplo pues el farmacéutico o el médico sanitario te recomiendo el médico te pueda recomendar el uso de alguna crema con hidrocortisona que son antiinflamatorios o algún inflamatorio orales estos o estos antiinflamatorios tópicos y orales no van a mejorar el daño pero si van a paliarlo las sensaciones las molestias porque tu piel está un poquito esas molestias iniciales van a van a atenuar las vales pero no es el remedio al problema y para terminar el vídeo lo que os invito a que reflexiones porque yo he reflexionado yo sé el problema que me pasó a mí ayer que por eso me que me creo que es un momento para reflexionar para que esto no nos vuelva a pasar como igual que te pasará cuando te equivocas en un trabajo o tienes un error y haces un ejercicio para identificar cuál ha sido el problema en este caso tendríamos que hacer un ejercicio para identificar cómo nos hemos quemado qué ha pasado para que lleguemos a quemarnos ha sido porque no me ha aplicado el protetor solar ha sido porque no le ha aplicado no lo he reaplicado te ha bañado y luego ya después de bañarte te ha olvidado de reaplicarlo ha dejado pasar demasiado tiempo entremedia ha sido porque ha utilizado poca cantidad de filtros es que lo he reaplicado encima que lo he reaplicado pues bueno lo mejor es que la cantidad que te aplica no es suficiente por eso vienen las quemaduras vale es el producto es que he utilizado un fotoprotector de esto demasiado malo demasiado barato que a ver que no esté haciendo de menos a ninguna empresa ni nada pero imagínate un supermercado un proyecto solar de 4 o 5 euros por lo mejor es una oportunidad para reflexionar y decir a lo mejor debo invertir un poco más en un fotoprotector de farmacia que me dé más garantía más tranquilidad un protector que sea de amplio espectro que me cuide de los rayos UVA y de los B y demás vale y por último no en el caso de que tengas ampollas no te la explote las ampollas tienen una función en tu piel están ahí haciendo digamos como un vendaje como una tirita como un apósito para que esa piel por eso sea la ampolla vale las ampollas tienen su razón de ser por muy poco que nos guste las ampollas tienen ahí su función así que hay que dejarlas que la piel haga su trabajo la piel tiene una capacidad que la piel se auto repara por sí sola es decir cicatriza y se arregla sola no hace falta que estemos nosotros ahí interviniendo y bueno este ha sido el vídeo de hoy espero que te haya gustado espero que hayas aprendido algo si es así compártelo dale a like y si ha llegado hasta el final del vídeo y aún no estás suscrito me encantaría que se suscribiese y si te ha gustado este vídeo te invito a que veas el siguiente vídeo donde hablo de varios fotoprotectores favoritos por todos los demás os mando un beso enorme y nos vemos ya la próxima semana adiós